En mi alma está La herida que tu amor en mi dejó Yo te sigo queriendo mucho más Pero al buscar veo que no estás Tu separación me lleva a la tristeza y soledad Te fuiste sin decirme la razón Ya no te importó de mi corazón Vida, quiero que vuelvas a mí Vida, te necesito a ti Si fue mi error Dime tal vez se pueda remediar Porque yo quiero verte regresar Y quiero otra vez tus labios besar Vida, quiero que vuelvas a mí Vida, te necesito a ti Vida, te necesito a ti Si fue mi error Vida, te necesito a ti Vida, te necesito a ti Vida, te necesito a ti